Inicio Carrillo Después de engañarme me tienes perdón Yo no soy juguete, tengo corazón Después de engañarme me tienes perdón Yo no soy juguete, tengo corazón Que se vaya una vez, que se vaya ese amor Una vuelta ha dejado dentro de mi corazón Que se vaya una vez, que se vaya ese amor Es mejor que terminemos porque yo Ya te olvidé Inicio Carrillo Esto es de engañarme me tienes perdón Yo no soy juguete, tengo corazón Después de engañarme me tienes perdón Yo no soy juguete, tengo corazón Que se vaya una vez, que se vaya ese amor Una vuelta ha dejado dentro de mi corazón Que se vaya una vez, que se vaya ese amor Es mejor que terminemos porque yo Ya te olvidé Que se vaya una vez, que se vaya ese amor Una vuelta ha dejado dentro de mi corazón Que se vaya una vez, que se vaya ese amor Es mejor que terminemos porque yo ya te olvidé Edwin DJ Edwin DJ Y le rectang Cardigan Se va una vez, te vas que le... Gracias por ver el video